Por todas las veces. De Paloma, Vigil Escalera. Por todas las veces que llevas una sonrisa que no es verdadera. Por cada vez que te duermes sintiendo la falta de alguien. Por todas las veces que perdonas y sabes que no deberías. Por cada vez que pides disculpas cuando ni siquiera es tu culpa. Por todas las veces que has mojado la almohada de lágrimas. Por todas las veces que con un nudo en la garganta has seguido adelante con la cabeza alta. Por todas las veces que has fingido que no pasaba nada, pero dentro de ti morías. Por cada vez que te miras en el espejo y ves a una persona maravillosa reflejada, pero no te das cuenta. Por todas las veces que te has sentido frágil y te has dicho que no puedes seguir adelante, pero siempre has pensado en que tienes un nuevo día adelante. Por cada vez que te has dicho que no puedes seguir adelante. Por cada vez que te has callado cuando todos te criticaban. Por todas las veces que te sientes un don nadie, pero después de eso encuentras una razón para cambiar de opinión. Por todas las veces que te has dicho que no puedes seguir adelante. Por todas las veces que te has quedado incluso cuando todos se van. Por todas las veces, esas veces que querías irte, huir lejos de todo y de todos y borrar el pasado. Abre los ojos, no ves lo fuerte que eres.